Arruchito, campesino que recorre la montaña Si me haces a mí, la flor que me deja de ver nada Dile que me haces mucho, que soy así, que me haces mi amor Dile que me haces y lo que pasa por su caballa Dile que me haces mucho, que soy así, que soy así, que soy así ¡Ay, sé que canta mi sueño! ¡Ay, sé que sueño de mi alma! ¡Ay, sé que canta mi sueño! ¡Ay, sé que sueño de mi alma! 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 El día siguiente sabiendo que todo el cielo está durmiendo Cuando se encuentre en la noche, este principio me queda Y este planteando la luna, para que no me vaya Y el gusto de mi sol, a la luz de la cera, a la luz de la cera A la luz de la cera, a la luz de la cera, a la luz de la cera Es la luz de la cera, a la luz de la cera, a la luz de la cera Y es el que sueña de mi amor Si dices que nunca me acuerdas de mí Esconde la cara a sobrevivir Tu era tu mirada, allá de mí Que con tus mentiras los harás reír Si dices que nunca me acuerdas de mí Esconde la cara a sobrevivir Tu era tu mirada, allá de mí Que con tus mentiras los harás reír Porque fueron tantos y tantos y tantos Y tantos momentos que viví en ti Porque en tu cuerpo llevas mi molde y mi cuello Y allí en tu cuerpo llevas para olvidarme de ti Porque fueron tantos y tantos y tantos Y tantos momentos que viví en ti Y aunque te la fueras y de pies caminadas Se vivió mi cuello, partitando en ti Así que si dices que nunca me acuerdas de mí Te esconde en la cara, no sabes fingir, verán tu mirada tan llena de mí, y con tus mentiras no serás de ahí, si dices que no, no hay razón. Te esconde en la cara, no sabes fingir, verán tu mirada tan llena de mí, y con tus mentiras no serás de ahí, porque fueron tantos y tantos y tantos, y tantos momentos, y el vivir en ti, porque en tu cuerpo llevas mi molde y mi huella, mi aliento en mi que va, o olvidando en ti, porque fueron tantos y tantos y tantos, y tantos los besos, y un no me sé, y aunque te lo amaras, y de quien cambiaras, seguiría mi muerte, o algo y bajo en ti.